Hola a toda la comunidad coleccionista Yo soy Jonathan Nacero y en esta ocasión toca el turno de revisar la figura de Dressler ella pertenece a la serie para Maripizas Buff la figura de Warlock y que Hardsley lanzó en el año 2017 y recientemente está llegando a México en este mes a través del portal de Walmart y de Amazon todavía, bueno, a la fecha de este video no están en los anaqueles de las tiendas como siempre les habló un poco esto del personaje su nombre real es Alison Blair ella es originaria de Nueva York Estados Unidos, claro sus poderes se manifestaron durante su adolescencia cuando ella participó como voluntaria para hacer un show escolar donde al emocionarse despliega sus poderes con luces de colores lo cual todos piensan que es un efecto especial y termina siendo un gran show que asombró a todos y bueno ella siempre ha querido ser una estrella de la música por lo que solo eventualmente ha ayudado a otros héroes en su lucha contra el mal ¿cuáles son sus poderes y habilidades? bueno, ella es una mutante que tiene la capacidad de transformar el sonido en luz mientras más alto es el volumen del sonido mayor es la potencia de la luz que ella puede generar incluso puede generar explosiones comparadas con armas de alto calibre en explosivos también puede generar imágenes holográficas y un campo de fuerza capaz de desviar o vaporizar los proyectiles que van dirigidos hacia ahí bueno, pues no esperamos lo vamos a empezar con la revisión de la figura vamos a ver primero el empaque pues aquí lo pueden ver la verdad es que estos empaques en este color negro con amarillo se ven bastante geniales aquí pueden ver el emblema de X-Men el nombre de la figura el emblema de la serie Legends aquí arriba pueden ver el escudo aquí la serie a la que pertenece a los lados parte del arte de la caja en la parte de atrás pues pueden ver ahí una foto de la figura al resto de la serie abajo pues el holograma y bueno, pues ahí está para los que pueden o tienen la fortuna de tener espacio y poder guardar sus figuras en la caja original pues está bastante genial y el empaque en la parte de atrás aquí vamos a ver una de X-Men ¿no? ahí está bueno, pues la figura aquí como la pueden ver viene con aparte del brazo izquierdo de Warlock que es este que está acá viene con accesorios esta aro que simula pues que ella está transformando el sonido en luz y viene con este micrófono ok ella, esta figura pues salió o la inventaron en los años 70's por eso ven todo el look de una figura de la música del disco esta está inspirada en los trajes que usaba Donna Summer en aquellos años donde estaba la música disco a todo lo que era por eso la ven con patines porque pues era una época donde la música disco y los patines eran parte de ¿no? y ahí está también viene con este collar que si uno se lo quiere quitar pues tenía que quitarle la cabeza y ya está ¿no? bueno la figura con los patines con las ruedas es de casi 16 centímetros poquito menos y si uno no toma en cuenta las ruedas pues sería de 15 centímetros ok eso le hace verse más alta ya es al menos el molde de aquí abajo es el usado en otras figuras femeninas la verdad es que le queda bastante bien y bueno pues ¿qué plásticos se han utilizado? pues si tenemos uno todo lo que ven aquí arriba es en color carne y el cabello es otro plástico en color pues naranja lo que es la parte de los pechos si se alcanzaría que es una aplicación de pintura blanca pero el cuello de su traje es un plástico en color blanco los zapatos las botas están en un plástico de color plata y todo lo demás es blanco y las llantas también es un plástico es un plástico en color azul si es un plástico en color azul y bueno pues ahí está la figura por la parte de atrás la da es bastante bonita yo les recomiendo que se esperen porque sin duda es la figura pues más débil de la serie y no porque sea una mala figura sino porque es un personaje muy poco popular la verdad yo cuando lo conocí fue en un cómic de Spider-Man cuando era niño de los que yo compraba y pues es una es una mutante que la verdad pues pasa desapercibida pero bueno pues nos están dando esta figura y es una forma de incrementar también la colección entonces por ese lado se agradece bueno vamos a ver las articulaciones su cabeza puede bajar y se puede poner en su lugar por el cabello no se puede mover más también la podríamos rotar 360 pero por el cabello y por el cuello de su traje tampoco se puede los hombros giran 360 se puede hacer un poco hacia arriba y regresar a su lugar los codos tienen un punto de articulación y también los podemos rotar no tienen ninguna articulación en el antebrazo la muñeca si puede rotar y se puede hacer hacia los lados las manos están rígidas una para sujetar su micrófono y la otra pues para activar sus poderes su parte alta de su torso puede rotar 360 grados se puede abrir un poco de piernas no tiene ninguna articulación en la cintura un poquito muy poquito de piernas los muros giran 360 grados tiene doble punto de articulación en las rodillas y los patines pues se pueden hacer por hacia los lados un poco no se puede hacer ni para arriba ni para abajo solamente hacia los lados un poco por el esculpido de estos pantalones acampanados como los años 70 y bueno pues ahí está la figura les decía que pues esperen un poco a comprarla porque pues va a estar esta figura sin duda al ser la menos popular pues va a convierte en la más débil de la serie y seguramente la pondrán en oferta en poco tiempo entonces para que no paguen ahorita los 439 o 59 o 49 pesos que llega a costar pues esperense que la pongan en oferta y la van a conseguir sin duda en menos de 300 pesos o poco menos de los 400 pesos ok pues ahí está la figura pues bueno amigos yo espero que el video los haya entretenido y sobre todo pues los anime hacerse de la figura de todas maneras si quieren armar a Warlock pues tienen que comprarla como siempre les mando la mejor de las libras y que tengan ustedes muy felices colecciones